Después de cuatro meses de feria virtual, pudimos salir a estar en la presencialidad. Estamos con los emprendedores, tenemos 30 emprendedores. Incorporamos este año, en esta oportunidad, tutoriales en vivo. Se eligen tres emprendedores y entonces nos muestran, nos enseñan cómo hacen sus manualidades. Al emprendedor le viene muy bien en la parte, digamos, económica y también en la parte visual, porque los vecinos siempre van cambiando y entonces los van conociendo, se van creando vínculos entre ellos mismos, después continúan las ventas o los contactos. Así que siempre es muy favorable. Vamos sumando nuevos emprendedores a nuestro número, que ya tenemos una base de datos bastante amplia. Y bueno, los vamos también seleccionando y mes a mes la idea es que vayan rotando para darle posibilidades a todos a que participen de esta feria. No, esto es fundamental, fundamental para los emprendedores. La verdad que yo estoy súper, súper agradecida con el municipio y bueno, y este espacio que nos dan, esta posibilidad es única. La verdad que estoy, pero más que agradecida. Me encanta porque es una oportunidad para los que somos emprendedores. La verdad que es una oportunidad maravillosa con los cuidados que hay que tener, no veo por qué no se puede hacer. Bueno, afortunadamente el día acompaña y esta feria la verdad que es un éxito y algo que es muy querido por todos los vecinos de Martínez. La verdad que estamos muy contentos y sobre todo que se cumplan con los protocolos que establecimos. Esta es una propuesta del municipio donde los emprendedores, además de capacitarse, tienen la oportunidad de venir y estar en este espacio público tan lindo como es la Plaza 9 de Julio. Apoyarlos, apoyarlos en todos los sentidos y obviamente hacer que sean más visibles, que los vecinos se acerquen, les compren y que puedan seguir creciendo. Estamos al aire libre, todos con barbijos, sanitizándonos las manos y obviamente, distinto a como era antes de la pandemia, los gaseos están un poco más distanciados, así no estamos todos juntos y cumplimos con todos los protocolos respectivos. Los emprendedores se pueden comunicar vía mail, expoemprendedores arroba sanisidro.gov.ar y si no, llamarnos por teléfono a nuestras oficinas, 4 512 3199, la dirección de producción.